¡Hola! Para los que seáis nuevos bienvenidos a mi canal, yo soy Alex y os traigo el primer vlog de Nueva York por eso no lo sabéis, estos días he estado en Nueva York hemos estado 10 días en Nueva York y me ha encantado ¡Spoiler! y la verdad es que he grabado casi todos los días lo he grabado casi todo para enseñaroslo porque por Instagram me habéis dicho muchísimo que os lo enseñara todo, que hiciera muchas fotos que hiciera muchos vídeos, que lo grabara todo y tal así que aquí os traigo el primer vlog de Nueva York El primer día la verdad es que teníamos un montón de jet lag estábamos muertos porque habíamos estado el día anterior 8 horas en el avión para llegar teníamos los horarios totalmente desordenados y liados y era todo un poco desastre pero bueno, nos levantamos con ganas y empezamos nuestro día Buen día chicos, desde Nueva York por fin son las... es súper pronto, son las 7 de la mañana pero para nosotros son como la 1 de mediodía y estamos un poco caos yo he dormido bien a Alex no tanto la verdad es que esta cama es mega cómoda y nos hemos despertado con esta vista el Empire State tan guay y nada, nos vestiremos, maquillaremos y toda la pesca bueno y eso, ahora vamos a ir a desayunar y estoy muy emocionada de estar aquí bueno y ahora sí que sí estamos pasando por un parque, estamos en Broadway ¿sí? en Madison Square Park y es que es todo increíble o sea, yo estoy alucinando y estoy en plan wow, todo el rato y nada, que hace un frío que te mueres estamos a menos 7 grados que en verdad en Berlín también hace bastante frío lo bueno es que aquí hace sol cosa que en Berlín no hace vale, también es muy típico de aquí ver basuras por la calle porque la basura se deja en la calle y luego la pasan a recoger, ¿no? efectivamente y no reciclan porque hemos desayunado hemos ido a desayunar a un sitio súper guay que era muy pequeñito, como muy original ¿sabes? era como el típico sitio de pancakes y hemos comido unos pancakes que estaban increíbles no he grabado porque estaba en plan disfrutando del momento la verdad es que ya os digo, o sea, mi prioridad a este viaje es disfrutarlo porque es el viaje que más he esperado en mi vida así que si no grabo algo es porque pues quiero disfrutarlo al 100% pero bueno, de momento vamos a hacer un cambio de cámara porque no me quiero llevar la cámara tan grande a patear toda la ciudad así que ven cambio de cámara en 1, 2 y 3 estamos preparados para patear la ciudad ¿ready? ¡Sí! ¡Esteady! ¡Let's go! estamos en la quinta avenida aunque no lo parezca como estamos en obras pero estamos yendo para arriba donde están las tiendas donde está Tiffany's que es donde quiero ir, por favor y ahora vamos para allá estoy súper emocionada hace un frío que te mueres hemos cambiado de euros a dólares o sea, nos hemos dejado también una pasta en el cambio pero bueno, da igual estamos en un super en una CV Pharmacy y CVS Pharmacy y estamos aquí pues hay un montón de cosas en plan americanas en plan comida americana típica y mola un montón todo mira, tienen café de Starbucks tienen café de Dunkin Donuts que esto tiene que estar increíble tienen toda esta sección de comida guarra eh, tienen esto de aquí que es como, eh Snickers con mantequilla de cacahuete tienen un montón de cosas de cacahuete no, de almendra de almendra, es verdad y tienen todo esto de Reese's un día haremos un vídeo probando comida americana porque es que mirad todo esto o sea, esto es el paraíso y encima esto en España cuando lo venden es carísimo porque como es americano lo tienen que exportar y todo es que mirad, mirad, mirad todo qué pinta que tiene todo por favor, me muero y mirad, aquí los EO's son mucho más baratos porque en España esto te puede costar mucho más dinero y aquí pues te cuesta 5 dólares que vamos a coger uno de estos porque tengo los labios fatal y mirad, tiene una sección de San Valentín porque el 14 de febrero dentro de nada San Valentín y aquí se celebra muy heavy San Valentín y tienen todo esto es muy guay, eh o sea, que tengan una sección de San Valentín súper guay mirad, todo de San Valentín y mirad, de esto un osito con una de esto de Reese's que esto está increíble y todo así ay, de Zoela esto es una youtuber inglesa yo nunca había visto cosas de Zoela en España creo que no venden es que tienen tantas cosas guarras de comida súper ricas que me muero es que mirad, mirad es que todo de todo de una pinta que te mueres, tío vale, una cosa que me encanta es que aquí la atención al cliente es súper buena o sea, son tan simpáticos tan amables tan educados de verdad o sea, un 10 la atención al cliente son súper adorables ah, y me he comprado el EOS este que es súper, súper, súper guay el sabor es como de menta y me encanta y esto es la biblioteca pública de Nueva York que esto me recuerda mucho pues es que a mil pelis y cosas es muy guay esto es muy típico de las pelis que mirad todo qué impresionante y mirad por arriba y está lleno de rascacielos es muy guay todo alguien dice que aquí se puede una escena del día de mañana sí, el día de mañana aquí justo están en la biblioteca pública y por aquí empieza a llegar todo de agua del mar como en un tsunami y van corriendo van corriendo se refugian aquí mirad hay como una cabrera telefónica dentro de la biblioteca muy vintage todo yo no sé si aún funciona esto vamos a ver si funciona no no hay línea no se oye nada yo creo que ya no funciona pero es muy guay que lo tengan aquí vale acabo de ver Urban Outfitters y vamos directo a Urban primera tienda que entramos de ropa ahí está la tienda Urban vamos allá a ver qué tal ¿te lo pasas bien en la Urban Outfitters? estoy enamorándome de toda la ropa estoy en plan living me quiero comprar toda la ropa Urban de aquí súper guay además es más barata que en España por lo que estoy bien bueno ya hemos salido Urban Outfitters y ha hecho mi primera compra o sea como no Urban Outfitters estaba increíble todo súper guay además de precio está bastante mejor que en España ya le vamos a ir a la tienda de Vans a ver qué tal y ahora estamos en el recinto del Rockefeller Center que se llama se llama así es este edificio de aquí y aquí es donde ponen la vista de patinaje en invierno y es donde se dan todas las películas navideñas aquí en la vista de patinaje así que vamos a ver yo creo que no estará puesta porque ya es febrero sí que está puesta la vista de patinaje mirad qué guay con todas las banderas aquí en verdad es bastante pequeñita yo me la imaginaba más grande el edificio súper alto mirad está hecho con legos donde estamos o sea el Rockefeller que es eso de allí aquí hecho en legos esta es la vista de patinaje nosotros estamos ahora aquí de hecho en esta calle de aquí y aquí tenemos San Patrick's Cathedral vamos a entrar ¿no? esto es la catedral de San Patricio súper bonita muy moderna con pantallas y todo chicos estoy en Victoria's Secret y es todo carísimo así que me voy a esperar al outlet porque es demasiado caro pero me mola mucho la tienda así que es muy guay mirad huele súper bien la tienda y mirad todo o sea me apetece comprármelo todo pero va a ser que me espero al outlet porque es todo carísimo tres braguitas treinta y cinco treinta y seis dólares es carísimo estamos aquí en Tiffany's con un café en plan deseo con diamantes pero no se puede hacer la foto típica porque el escaparate no es transparente y no puedo hacer una típica foto como esta de aquí que es la de señor con diamantes con el café que por eso lo habíamos comprado pero bueno no pasa nada cuando no pone precio ya sabéis que es carísimo la pelea de señor con diamantes cuando Rodrigo y Hepburn vienen aquí ella dice que no va a comprar nada que no valga más de 10 dólares o algo así y hay una cosa que vale menos de 100 dólares creo que hoy en día no hay nada que valga menos de 1000 hemos preguntado que si tenían algo lo más barato que tenían y nos han dicho que lo más barato que tienen es una taza de café que vale 68 dólares y que a partir de ahí todo carísimo ya vale estamos en Central Park y mira a Neva bueno está todo congelado el lago este está congelado es muy genial ver todo esto congelado y detrás salir los edificios súper guay estamos en la zona de Central Park donde está el memorial de John Lennon porque John Lennon murió asesinado en un hotel muy cerca de aquí entonces se hicieron esta zona del Central Park que se llama Strawberry Fields que es una nación que escribió John Lennon de los Beatles y nada que aquí ya está la zona ahora vamos a ir a ver qué tal y el hotel donde se asesinó fue ese de ahí me parece este de aquí es el memorial pone imagen ahí y básicamente es esto y ya está pero esta zona está dedicada a él hemos venido a comer a un sitio muy rico de pizzas y hemos pedido una de cuatro quesos y una así con verduritas y aperta el sitio se llama San Mateo y es de las capas pizzerías de la Perisai vamos a ver qué tal bueno chicos ya hemos comido y ahora son como las 5 de la tarde y estamos en el Met en el Metropolitan Museum de Nueva York y estamos aquí en esta zona súper chulo estamos en la parte egipcia y mirad cómo mora esto mirad es todo súper guay hay un montón de cosas egipcias y es que mirad el edificio o sea he estado anocheciendo he estado a Central Park pero es que es una pasada esto es increíble aún estamos aquí en el museo son las 6 de la tarde pero para nosotros en verdad serían como las 12 de la noche entonces yo siento que tengo ganas de dormir que tengo ganas de irme a dormir estoy súper cansada pero son las 6 de la tarde entonces pues nada que estoy muertísima igual también hemos estado todo el día andando sí hemos estado todo el día andando con mucho frío estoy muertísima pero es que os juro que tengo sensación de que es hora de irme a dormir y bueno hashtag deadlock mirad chicos hay una cosa que es de Valladolid mirad es esto de aquí es una locura y uno está mirando y digo que heavy esto y vemos aquí y pone Spain Valladolid que fuerte si hay alguien que esté viendo esto que sea de Valladolid y sepa de qué es esto lo voy a dejar en comentarios y la verdad es que este día pues no despedí el vídeo porque estaba súper muerta estábamos súper cansados y teníamos un jet lag horrible entonces claro cuando llegamos al hotel que a lo mejor era las 8 y media 9 para nosotros eran como las 6 de la mañana o 5 y estábamos súper muertos del sueño entonces ya llegamos y después fuimos a dormir porque estábamos súper cansados tampoco grabé la cena ni nada porque básicamente la mayoría de días cebamos en el hotel básicamente comprábamos alguna ensalada o algo así en el súper de abajo y lo comíamos en el hotel porque estábamos comiendo tan mal durante todo el día que por la noche nos apetecía comer sano ensaladas así que casi todos los días comemos eso en los próximos vlogs sí que os lo enseño pero en este justamente os lo enseñé y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy este sería el primer vlog de Nueva York pero si vienen un montón más si os gusta esta serie y queréis verlos todos y queréis que suba a los demás me podéis dar un súper súper like por aquí abajo y también si sois nuevo en el canal os invito a que os suscribáis para formar parte de esto me podéis dejar en comentarios cuál ha sido vuestra ciudad favorita que habéis visitado la mía ya os digo ha sido Nueva York sin duda me ha encantado es súper impresionante pero me encantaría que me dejarais por abajo cuál es vuestra ciudad favorita o cuál es la ciudad que os gustaría ir a ver sí o sí y nada chicos que espero que os haya gustado mucho 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 el vídeo de hoy y que se avecinan un montón de vídeos de Nueva York no solo vlogs sino también vídeos de comida vlogs de ropa y de todo lo que yo me he comprado allí así que si os gustan este tipo de vídeos y tal estad súper súper atentos también no olvidéis seguirme en Instagram por donde os subo siempre stories y fotos cada día y por ahí os cuento muchísimas cosas que por aquí no así que no olvidéis seguirme por allí y nada chicos que nos vemos súper 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 pronto en mi canal ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!